Bueno, la verdad que hermoso, ¿no? Nos ha tocado una noche increíble. Nosotros trabajamos y creemos fervientemente en un concepto de fiesta popular en esto, ¿no? No solo lo lindo que transcurre arriba del escenario con los grupos más importantes del país, con muchísimos grupos de nuestra región, sino también lo que ocurre abajo, ¿no? Con una feria gastronómica, con un espacio de embalse, mostrando lo que hacemos, poniendo bien en valor todo lo que Córdoba, a partir de su gastronomía, su cultura, de su turismo, pueden brindarle a la cantidad de familias de distintos puntos del país que nos visitan. Así que, bueno, acá estamos, cantándole bien fuerte a la vida. La vivimos así. Bien, oigo, un lleno total. ¿Qué tiene de particular esta edición? ¿Tiene algo diferente? Nosotros aprendimos que después de la pandemia el formato de las fiestas populares cambió. Volver a las raíces implica que podamos volver al encuentro, ¿no? Hace un montón de tiempo que pareciera que argentinos y argentinas, cada vez que nos cruzamos, es para pelear, es para insultarnos, es para tocarnos bocina, ¿no? Qué bueno que las fiestas populares sean importantes para provocar el encuentro, ¿no? Que cuando nos crucemos nos abracemos. Eso es lo que nosotros entendemos que debe ser la fiesta popular y mucho más después de la pandemia, ese momento tan difícil, tan crucial que atravesó el mundo y nos cambió la manera de vivir para siempre. Y si vos tuvieras que decir qué pensamos en todo esto, volver a las raíces. ¿Y cómo nació el Embalse Un Canto a la Vida? En un festival popular, con folclore puro arriba del escenario, con mucha gastronomía abajo, con las familias justamente disfrutando y libre y gratuito, ¿no? Lo que de alguna manera le da esa posibilidad a un montón de familias que puedan vivir, sentir, emocionarse con los grupos folclóricos más importantes del país y que puedan disfrutar de todo esto, ¿no? Y vincularse con familias, con turistas, con los que vivimos acá y hacer de esto justamente un verdadero encuentro. Bien, ¿esta feria gastronómica está a cargo de instituciones intermedias? No, esta fiesta gastronómica está a cargo de la organización del festival, lo que sí nos hemos vinculado con Utuco, que es una de las organizaciones gastronómicas más importantes, que no solamente tiene los mejores chefs de Córdoba, sino que también envuelve, contiene a todos los productores, ¿no? A los frutihortícolas, a los que crían ganado, a todos los que le ponen algo a la gastronomía de Córdoba y le ponen valor, ¿no? Así que, bueno, ahí están nuestros platos característicos, desde el locro popular y tradicional, hasta las empanadas de cabrito de pejerrey, bueno, variando por todo, hasta platos veganos también, con todos los productos de nuestra Córdoba. Así que nos parece más que interesante, ¿no? Poder trabajar las especias, poder trabajar las carnes, poder trabajar, bueno, toda esta mezcla que ha proyectado a Córdoba, ¿no? No solo en nuestro país, sino a nivel mundo. Así que poder vincularnos con ellos, trabajar de esta manera, es darle un nuevo formato a esta fiesta del Embalse Uncanto a la Vida y que, bueno, sin duda, prueba-error, tendremos que ajustar, tendremos que mejorar, pero desde ya estamos encantados y creo que hemos hecho una propuesta diferente. Mirá lo que es la gente, cómo ha tomado este concepto, esta posibilidad de venir y cenar en este festival y eso a nosotros, humildemente, nos llena de orgullo, ¿no? Porque justamente cuando hacemos una fiesta, también pensamos en que esa fiesta está cerquita de la gente y cuando la gente viene de forma tan masiva es porque estamos por el camino correcto. Bien, noche inaugural, ¿hay algunas autoridades provinciales? No, no, solamente el legislador y no, últimamente no me estoy llevando bien con las autoridades provinciales, o mejor dicho, me llevo muy bien en lo personal, institucionalmente, pero por ahí le tienen un poquito de reacción a Embalse. Nosotros siempre los esperamos, con los brazos y con el corazón abierto. Bueno, hablemos de este año electoral, ahora sí. La vez anterior vinimos, claro, y no había ninguna definición, pero ahora sí se puede hablar, entonces, de lo que traerá el próximo año electoral. Bueno, el electoral es un año 2023 que, por supuesto, reelige a Argentina, Córdoba y a los gobiernos locales en todos los órdenes, y por supuesto, en el caso de Córdoba, diputados nacionales. Nosotros vamos a trabajar de nuestro espacio, que es el Frente Peronista Cordobés. Queremos que esa propuesta, como de alguna manera lo dije en lo que pensamos en nuestro festival, ¿no? Que en Córdoba no solamente sea importante el logro público, hemos perdido un montón de cosas. Y podría hablar de un montón de aristas que veo que no están bien en nuestra provincia. No me gusta hablar de lo que no está bien, me gusta hablar de lo que voy a hacer. Y lo que voy a provocar, justamente, con un equipo de compañeras y compañeros que pensamos que nuestro proyecto es necesario, política y electoralmente, en la provincia, pensamos en eso, en el encuentro de los cordobeses. Esto es lo que nos enseñó José Manuel de la Sota. Cualquier obra, sin duda, es importante. Cualquier programa de entregar dinero, mucho más en este momento que tanto hace falta, sin duda que es importante. No estamos hablando de eso. Córdoba va a tener mejores políticas turísticas. Córdoba debe tener mejores políticas educativas. Córdoba debe tener mejores políticas sanitarias. Y fundamentalmente debe tener mejores políticas en seguridad. Eso lo hablaremos y haremos un plan de gobierno y de gestión. Pero hoy lo más importante es que volvamos a encontrarnos. A partir del encuentro, aún con diferencia, ponernos de acuerdo en lo más importante. Y esa es la Córdoba que quiero, ¿no? Una Córdoba que abrace primero a su gente y después que piense y cuide celosamente los recursos naturales y también que piense y proyecte de la mejor manera los recursos productivos. Bien, entonces lo encuentras como candidato, ¿ah? Como candidato a gobernador por el Frente Peronista Cordobes. Bien, quería que lo dijera usted. Vamos. Bueno, bárbaro, gracias. 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 Gracias por ver el video.